¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el Free Fire Hoy os dejo con una partidita que debió de ser un dúo pero finalmente fui yo solo contra el mundo y nada, logramos una grandísima victoria jugando nosotros solos, la verdad es que hubo un punto ahí bastante loco en el que corría todo el mundo y nadie me disparaba, pasaban delante mía yo creo que me veían perfectamente, pero bueno ¡Dentro vídeo! A ver, esto me está rayando Wally no me da golle yo creo que no salió Soy de España estoy en Madrid, vivo en Madrid Ahí estamos ¡Qué bien hemos entrado por ahí! ¿Wally saltó? ¿Wally no saltó? ¿Oh sí? Sí saltó al final de mapa pues a ver voy a tratar de ir a reunirme con Wally Ballestita no me interesa mucho pero bueno A ver, no voy a ser tonto quiero unirme con Wally pero tampoco quiero dejar de lootear que aquí hay un montón de gente seguro ¡Hola! ¡Hola, Wally! ¡Hola! 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 ¿Qué te ha pasado? que no te escuchaba no te escuchaba no saltaste ¡Ah, no, no! ¡Todo es que! ¡Estoy yendo hacia donde estás tú para que vayamos juntos! ¿Vale? ¿Vale compañero? Ahora compañero, muerto Mochilita nivel 2 Me viene muy bien Vamos para allá Vale, una muertecilla llevo Mierda, no tengo muchas balas de esto Vale, veo a 1 Veo a 2 Veo a 3 Estamos de... estamos tontos, ¿no? A ver... Tengo aquí el inconveniente Vale, es que solo tenía esto Vale, vale, vale Ahora lo entiendo Wally, tienes gente ahí, ¿eh? Ten cuidado No le quiero dejar curarse No le quiero dejar curarse A ver, ¿qué tenía? Tiene pistola Tiene barras Ahí estamos Vale, compañero, ¿cómo vas? ¿Tienes buen loot? Vale ¿Qué ha pasado? Voy, Wally, voy ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? Mierda, mierda, mierda Me dan No veo desde dónde Pero me dan Pero... ¿dónde está? Vale, ya le veo No sabe apuntar No sabe apuntar A ver si le puedo matar Vale, al fin Vale, vamos a cambiar esto Por la SKS Esto Vamos a cambiar esto Igual y me ha abandonado De manera trágica Tengo buena mira Sí, tengo buena mira Con la SKS Y... Puedo cambiar esta Por esta Cogemos esto Vale Tengo bastantes malitas Así que no está nada mal Oye, Wally me ha dejado tirado Yo le he curado Y todo Pero no ha podido ser No ha podido ser Llevamos 5 muertes Igual y no está con nosotros Es una pena Uy, la SKS Vamos a llevar la SKS Vamos a cogernos esto A ver, a ver, a ver Necesito curarme Antes de entrar Yo creo que me voy a curar A ver, curación Yo creo que me da tiempo de sobra Curarme Y todo Ahí estamos Vale A ver si termino de curarme Y millones de gracias Por ese nuevo seguidor Compañero Deniz Deniz Pero antes no te habías suscrito Deniz Riera Bueno Millones de gracias Por darle ahí al botoncito El corazón Se agradece muchísimo Compañero Vale Nos quedan 14 Wally va a morir Así que nada No ha podido Seguir jugando No se le ha pasado ahí Pobre compañero Wally Bueno, pobre yo Que leches Que me ha dejado abandonado Me parecía escuchar disparos Me he arriesgado Pero voy a coger estas Setillas de aquí Ahí estamos A ver UAV ha sido activado Vale No es por mi zona No, ni mucho menos Es por mi zona Estamos bien A ver si termina de cerrar Y vemos hacia donde Tenemos que ir A ver Esto es que No me estoy metiendo Porque veo que está Todo looteado Cierra aquí Cierra aquí Cerquita Vale Ahí hay un Un loot Un globito Más cosas ¿Cuáles son las armas Favoritas? La SKS Sin duda En este juego Es brutal Así Yo creo que también La SCAR A mucha gente le gusta La FAMAS A mi la FAMAS Me gusta Pero No sé Mola cuando disparas A lo lejos Con la FAMAS Porque como va por ráfaga Haces 3 de daño Ya del tirón Con un simple PUM ¿Sabes? Entonces eso Quieras que no Pues ayuda No quiero que nadie Me pille Por estar arriba A ver Por detrás No creo que Venga nadie ya De fuera de la Zona Yo creo que ya Todo el mundo Estará La SKS La verdad es que Está espectacular Incluso En enfrentamiento De cerca Porque Hace tantísimo Tantísimo Daño Por ejemplo En el Pug No hace tantísimo Daño como aquí A ver Yo creo que me voy a subir Ya Vamos a buscar Peleita Ha sido un poco Surrealista Esta partida A ver Allí al fondo hay alguien No No hay nadie Por aquí tampoco veo a nadie Vamos a meternos En medio De la chimenea No sé a qué le he dado Creo que le he dado Algo de más Pero bueno No ha pasado nada Quedamos 5 vivos A ver qué tal A ver Lo bueno que tiene el Free Fire Es que son partidas más cortas Porque quieras que no Eso también Se nota En el Pug Te pueden ir a Media hora Tranquilamente En las partidas Sin ningún inconveniente Quedamos 4 Que pasa Evin Compañero A ver Aquí hay alguien 3 vivos Voy a ir hacia la zona Pero rodeando Tengo tiempo Sí De este Las partidas duran 10 minutos No más Entonces Eso también se nota Sobre todo si Pudiese jugar con vosotros Se notaría muchísimo Muchísimo más La verdad Porque así Ciclaban más rápido Las squads Y estabais todos También más contentos Porque muchas veces Hay mucha gente En el directo Y al final No Solo puedes coger a 3 Por desgracia Solo puedes coger a 3 Con los que jugar Aunque Con este Ninguno Ah Uno pa' uno Este tiene un franco Y está matando a todos Ni me he enterado Ni me he enterado Ni me he enterado A ver Lo prudente es ir rodeando la zona Esperar a ver si Se pronuncia Ahí veo una caja de muerte Estará en este tejado Vale El UAV No le delata A él Así que yo voy a hacer lo mismo Que no me delate Estoy tratando de coger altura No le veo ahí Encima de ese tejado Que podía ser un buen sitio Pero claro Uh Yo estoy aquí Perfecto Vale Está ahí delante Está ahí delante Nos lo ha delatado El UAV Vale Ya lo he visto Vamos a ser prudentes No, ¿cómo? Quiero que Quiero Esto fuera Esto fuera No quiero estas Quiero esta Me estoy jurando Él también Vamos ¡Victoria! Una victoria más En nuestra vez Solo contra Duo Así que Darle un buen like A este vídeo Darle al botoncito De suscribirse Y nada Llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis ¿No? No, también No, también I do No 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 ¡Gracias!